Ay, bonita luna, ¿no lo crees? Por casualidad, ¿no tendrás algo de alcohol? ¿No tienes nada? ¿Ni algo para comer? Vaya, qué desperdicio Pero qué insolente eres, apuñalándome a mí con esa daga Ah, es verdad, no eres de esta aldea, ¿cierto? Le lamento, olvida lo que te dije Mi nombre es Joro Ha pasado mucho tiempo desde que adopté esta forma Pero sigue quedándome de lujo Bonito nombre, ¿no? ¿Eh? Yo no conozco a nadie más aparte de mí con ese nombre ¿Quién será esa persona? Me han llamado diosa desde hace mucho tiempo por estar unida a estas tierras Pero no soy el dios todopoderoso Soy simplemente Joro, ni más ni menos Esa pobre chica de estar loca seguramente se ha quedado en su casa encerrada todo el día Pensabas eso, ¿cierto? Nací en las tierras del norte Sí, hay veranos cortos e inviernos largos Mi tierra natal está en los bosques de Yoitsu Una tierra plantada por las nieves del tiempo Eres un mercader ambulante, ¿no es verdad? ¿Me llevarás contigo? Tengo un buen ojo para la gente A no ser que hicies un hombre con un corazón tan frío que te negarías a ayudar a una hermosa chica como yo ¿No serás buena conmigo? Qué ingenuo eres No es que odie esta forma, pero sí que da un poco de frío ir con ella Así que siguen conmigo Grandmother